Yo quiero hablar de algo muy importante, que es el delito en México durante el año 2023. Y las estadísticas disponibles, pues, nos están mostrando tendencias que no podemos ignorar y que si las analizamos sin emoción, porque el problema de esta administración es que la emoción siempre gana. Si le dice a la gente, la economía va bien, te dice, no por esto. Si dices, los delitos son a la baja, no por aquello. O sea, claro que hay muchos problemas. Es un desastre el sector salud, es un desastre el sector educativo. Eso no lo podemos negar. No hay medicamentos, se le dedica menos dinero a las escuelas, los niños y los jóvenes cada vez salen más impreparados y por eso se suman a las filas del empleo informal o del empleo formal mal pagado, porque no están capacitados para ganar altos sueldos. Pero ahorita voy a hablar de números positivos. Entonces, estoy viendo todos los datos que nos da el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que cada día 20 de mes nos da sus datos. Y ya tengo los datos de 2023 y los comparé con los datos de 2022. ¿Y qué es lo que me encontré? Voy a dar los números en porcentajes cuando así conviene, o los daré en números absolutos, o sea, los números cuando así convengan. Total de delitos cometidos en México en el año 2002 fueron 2.141.978. En este año han sido 2.013.918, 6% menos. En lo que homicidios se refiere, la baja es del 10.4%. Homicidios dolosos o intencionales han bajado 11.4%. Los homicidios culposos o no intencionales bajaron casi 9%. Los accidentes de tráfico, muertes ocasionadas por accidentes de tráfico, están abajo casi 11%. Muy importante. Lo que a lesiones se refiere, lesiones dolosas, abajo 5.5%. Las lesiones culposas se mantuvieron sin mayor cambio. Estamos viendo que feminicidios cayeron 20%. De 960 feminicidios reportados el año pasado a 769 este año. Los casos de secuestro también cayeron 23%, de 506 a 412. Secuestros con fines de extorsión cayeron de 411 a 315. Es una baja del 4%. Casos de abuso sexual, desafortunadamente, un poco arriba, 15%. Sin embargo, acoso sexual bajó 6%. Antigamento sexual, abajo 10%. Violación simple, abajo 25%. Robos totales cayeron 16%. Robos a casa habitación, abajo 9%. Robos de coches, arribita, no, no, perdón, bajaron 3%. Robos de motociclista, motocicleta, subieron 7%. Es que cada vez hay más motociclistas. Bernardino, ¿tú te has dado cuenta? Así es, así es, Eduardo. Robo de autopartes, que antes estábamos temblando y seguimos temblando de que no roben un espejo, un faro, etcétera. Pero han caído 4%. El robo a transportistas, personas que en sus camiones llevan productos, han caído 19%. El robo a transeúntes en vía pública, abajo 11%. El robo a transeúntes en espacios abiertos al público, abajo 19%. El robo en transporte público, indudable, cayó 13%. Este tipo de robos, cuando vas tú en tu coche y te asaltan, y te roban el celular, el reloj, etcétera, o sea, en tu coche, 13% abajo. El robo en transporte colectivo, abajo 18%. Entonces, estamos hablando de que hay unas bajas muy fuertes. Robos a bancos, abajo 16%. Robos a negocios, abajo 21%. Robo de ganado, 43% abajo. Los que vivimos en ciudades no nos damos cuenta de esto. Pero en el campo, que te roben una cabeza de ganado, te puede costar muy caro. Robo de maquinaria, abajo 19%. Robo de tractores, abajo 50%. Robo de maquinaria industrial o agrícola, abajo 30%. Un delito que iba hacia la baja, que este año ya bajó 10%, es el robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos. Fundamentalmente, el robo de cables de cobre, porque el precio del cobre se disparó tanto que la gente se dedicó a robar cables de cobre. Abajo está el fraude, 6%. El abuso de confianza, 8%. La extorsión, 14%. Total de delitos contra la familia han caído 20%. Violencia familiar, abajo 10%. Violencia de género en todas sus modalidades distintas. La violencia familiar, abajo 14%. 7% cayó el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Entonces, estamos viendo muchos delitos están bajando. Otros están subiendo. Pero creo que es importante darnos cuenta de una tendencia hacia la baja. Pero tampoco podemos olvidar que son los delitos que se denuncian. Y de acuerdo al último análisis del Inegi, seguimos de que en este país solamente 10, solamente el 11%, los delitos son denunciados. O sea, no se denuncian el 89% y de los que se denuncian solamente se investigan el 8%. O sea, más o menos la impunidad es del 90%, 95%. O sea, una nota buena y una realidad negativa. Mónica. Creo que este es el punto central. El tema de que finalmente lo que no se denuncia y la impunidad, creo que son los datos más importantes de este análisis, por más que disminuyas. No, yo creo que todo es importante por más que tú quieras desestimar la baja en los números. O sea, por favor, son bajas bien importantes, Mónica. No puedes decir que, o sea, no puedes, no puedes menospreciar estas bajas. Lo siento. Bueno, pero yo sí creo que el dato importante es lo que no se denuncia. Y eso nos habla de una cultura de no denuncia. Es que todos los datos son importantes. Digo, Rodrigo, no te diría. Bueno, yo creo, fíjate que Yucatán tiene de los índices más altos de denuncias. Aquí se denuncia ahora sí que por cualquier cosa, lo cual es muy positivo y ha ayudado muchísimo para el tema de la seguridad. Pero sí coincido también con Mónica que la impunidad, al ser tan alta, es como un círculo vicioso. Al ser tan alta la impunidad, el denunciante ya no denuncia porque dice no le van a hacer nada, etc. Es decir, es como una bola de nieve que tenemos que parar de alguna manera y solo se puede hacer denunciando precisamente. Mira, tan importante es la impunidad que por eso lo mencioné. Porque hubiera sido más fácil dar estas cifras a la baja y que bien vamos. No, pero las cifras van a la baja. No se puede negar un hecho que tú y Mónica quieran negarlo. Pues está bien, les cae gordo el presidente, algún asunto está metido en esto, que no quieren ver un logro cuando está el logro. Yo no defiendo a López Obrador, pero aquí hay un logro. Les guste o no a ti, Rodrigo, y te guste a no Mónica. Bernardino. Mira, Eduardo, yo en cuanto a la realidad, el otro día tuve la oportunidad de platicar con un policía del barrio y me platicaba él cómo tiene una estrategia y cómo conoce desafortunadamente a veces al ladrón para detenerlo y persuadirlo. Que eso es bien importante y a veces no reconocemos también la capacidad que tiene el policía para que no se roben, en este caso, los ladrones, las partes de los autos que dejan en las calles en la tarde, noche. Y eso es bien importante que hay que reconocerlo. Es decir, sí está dando en cierto aspecto, en este sentido, resultados, este tipo de estrategia, porque también no hablamos nunca del policía. ¿Qué es lo que hace el policía realmente? Un policía capacitado, que es importantísimo eso. Gracias. Gracias.